¡AMÉRICA! ¡Águilas! ¡AMÉRICA! Muy buenas a todos Azulcrenas de Corazón, esta es la noticia del día de hoy. Santiago Baños confirma fecha de debut de Nicolás Castillo y Benedetti en el América. El presidente deportivo de las Águilas manifestó a Fox Sports que ambos jugadores no estarán disponibles para el juego de Copa y que podrían estrenarse el próximo sábado en el Estadio Azteca o en el último caso en el Clásico Capitalino. Con la llegada de los nuevos refuerzos Nicolás Benedetti y Nicolás Castillo en los aficionados americanistas surge la inquietud respecto de cuándo ya podrían hacer su debut oficial con la camiseta azul crema. Pues bien, el presidente deportivo de las Águilas, Santiago Baños, fue entrevistado por el programa Agenda Fox de la cadena Fox Sports. Explicó caso a caso a muy situaciones, siendo la más pronta la del mediocampista colombiano. Benedetti ha tenido una buena adaptación con el grupo, no tuvo problemas de salud ni de lesión. Creo firmemente que lo estaremos viendo ante León, sostuvo el directivo. Mientras que en el caso del delantero chileno indicó Baños que con él las cosas van bien y no queremos correr riesgos. El fin de semana realizó un par de exámenes médicos y hoy los va a terminar. Vio poco probable que tenga minutos ante León, pero para la siguiente jornada ya estará listo. Terminó Baños. Bueno Azulcremas, ¿qué piensan de esto que dijo Santiago Baños y cuándo creen que debutarán nuestros refuerzos? Los leemos a todos, recuerda dejar tu like y tu suscripción y recuerda que esto es Azulcrema TV. ¡Gracias!